varias tardes como se encuentran aquí andamos una vez más andamos corriendo las cuatro y motos así nos vemos aquí y tal carro tenemos toda la familia mi esposo y mis hijos hicimos una carne asada por cierto y les quería enseñar que aquí también se puede venir a dormir este es un lugar que se llama rancho bonito en florida y todos aquí tienen su camper su carro su todo lo que se llama correr las cuatro y motos allá van a ver que se ve que están corriendo unas miren ahora mismo mi esposo se llevó su otra cuatro moto y todo este lugar es un lugar de sombra ahora mismo estamos por aquí todo este lugar y andamos esperando ahorita me voy a ir yo también a correr la cuatro moto esperando nomás mi turno así lo digamos toda esa área que ven ahí así se ve allá van bueno mi gente bella disfruten su día hoy es dominguito rico nunca te detengas para venir a divertirte un rato con tu familia es bonito debajo de unos dos sombras miren es un día sabroso para disfrutarlo bueno cuídense